Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua y Luz. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cómo se ve esta problemática desde adentro de la cooperativa, Bruno, lo que comentábamos recién? Bueno, mirá, en principio, a ver, no sé si todas las salidas estrictamente son por mi centro de... No, no, todas no. Porque a ver, los bomberos tienen las placas, y entonces, ante algún problema que hay un transformador o cualquier otra cosa, o sea, las placas son siempre las mismas. Pues te digo, yo no sé, primero, ahí tengo mi informe, no tengo en claro cuánto realmente... Bruno, Bruno, perdona. La placa, Bruno, disculpame, te interrumpa, pero la placa con foto puede ser la misma, que es neutra, pero el texto describe personalmente, en forma pormenorizada, cada situación. Incendio en tal lugar, de tal cosa. La referencia es que siempre, estos días se está haciendo hincapié, ayer hubo cuatro salidas por incendio eléctrico. Mañana, tarde y noche, en distintos sectores de la ciudad. Puede ser coincidencia, por supuesto, pero como venimos viendo que se viene profundizando día tras día este tema. Digo, ¿tendrá alguna relación con temperaturas, por desgaste de elementos, no sé? No, es lógico, es por la temperatura. O sea, y este año nosotros no tuvimos... Hace dos temporadas tuvimos un pico grande también, que fue en dos días nada más, que en la cooperativa, en esos dos días se le quemaron cinco transformadores. Es que ahí no se quemó ninguno. Sí, hay líneas que por ahí son viejas, que la cooperativa va recondicionando o va cambiando en la medida que... O sea, hoy venimos hablando siempre, con una tarifa que está atrasada un 300%, demasiado bien, hemos pasado un verano, no hemos tenido, no hemos tenido, no hemos tenido, no hemos tenido, no vamos a tener casi 10, 15 días con temperaturas por encima de los 30 grados, con picos de 35, 36, 37, y ya es 30, pero a los 40. Si vos me decías en diciembre que íbamos a tener 15 días con esto, y nos hubiéramos estado preocupados. Y la verdad es que la pasamos bastante bien, hechos muy puntuales, pero no ha habido corte. O sea, hace dos veranos estuvimos en Valeria prácticamente 10 horas sin luz, porque se quemaron en un sector de Valeria casi tres transformadores. A ver, y eso trae aparejado, porque en esas 10 horas las bombas no anduvieron, y entonces a la noche no hubo presión de agua, y el servicio normal de agua tardó casi 24 horas en acomodarse, pero obviamente se vaciaron todas las redes, se hicieron de vuelta. La verdad que no, o sea, los grandes sectores sin luz casi en el Estado, no hubo. Son hechos puntuales, algunos no son tampoco de la cooperativa, son internos del piloto para adentro, con lo cual, ayer hablábamos con José, que es el ingeniero que tenemos en la parte eléctrica, haciendo, bueno, un análisis de estos incidentes que hubo la semana, a ver cuáles por ahí son más responsabilidades de la cooperativa, y si se podrían haber atacado o prevenido de alguna manera, o no. Como pasa algunas veces, algunas veces, porque no ocurre el evento, es imposible prevenirlo. Si la cooperativa este año, diría los últimos cuatro meses, más o menos, de octubre, septiembre en adelante, es un mantenimiento importante de todas las tres cámaras transformadoras. Las que son subterráneas, algunas aéreas, y bueno, que nos permitió pasar un verano sin tener prácticamente ningún incidente de un transformador que se hubiera quemado, ¿no? Recién nos hablabas del retraso en la tarifa eléctrica. ¿Cómo se prevé para este año 2024 resolver ese tema, Bruno? Sí, mirá, desgraciadamente acá siempre lo que pagan el pato son los distribuidores, porque hoy ya hablan de un incremento de lo que es la generación, un crecimiento de la generación, ¿no? O sea, toda la energía que se genera en el país, la compra camisa, que es el mercado mayorista, que es una parte pública y privada, y ese es el que la vende. A los distribuidores, eso cada seis meses, o sea, eso camisa... Te estamos escuchando entrecortado, Bruno. Arrimate, si estás, no sé si estás mano libre, no sé cuál... No, 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 ¿ahora? A ver, a ver ahí. ¿Ahora? Sí, probablemente ahí te tengo. Sí, ahí mejoró. Bueno, te decía que toda la energía que se produce en el país, la compra camisa, que es el mercado mayorista a nivel nacional, que es público-privado. Y esa energía camisa, todo lo que la generan, la paga en dólares. Realmente, después, ese precio cada seis meses se actualiza y está en dólares, o sea, que ya con respecto a eso, en febrero ya se ve un fuerte incremento en la primera parte de la generación de más del 100%, que fue la devaluación que hubo entre diciembre y octubre. La parte de eso también hubo un incremento que se está definiendo, un incremento para lo que es el sector transporte, que es la otra pata de la tarifa de la luz. Y lo último, que todavía no se sabe cuándo se va a aumentar y en qué manera y cómo se va a escalonar, es el aumento de lo que es la distribución, que es lo que le toca a la cooperativa, donde se nutre la cooperativa para poder dar el servicio. Eso todavía no está claro. Eso lo pone la provincia, solo a nivel nacional, y la provincia todavía no ha definido qué es lo que va a hacer con ese aumento. Bueno, el tema que recae siempre en el contribuyente, ¿no? Digo, que va a recaer todo esto en el contribuyente. Y sí, sí. Por eso. ¿Considerás que va a ser un aumento duro, fuerte? Y yo estimo que, no sé, de acá a tres meses, cuatro meses, en marzo, abril, debemos estar hablando de un aumento de 200%, entre 200 y 300%. A ver, y eso no acomoda la situación de la cooperativa, es que totalmente ajena eso. Sigue atrasado. No acomoda la situación de la cooperativa. Compensa el desfasaje, nada más. Claro, lo que está atrasado, como hoy hablamos de un 100%, un 300%, es lo que es el VAL, que es el valor agregado de distribución, que es la componente, la energía que le queda a la cooperativa, de la cual la cooperativa tiene una porción, con lo cual nuestra cooperativa y todas las cooperativas de la provincia de Buenos Aires, o distribuidas de la provincia de Buenos Aires, obtienen su beneficio para poder mantenerse. Bueno, eso todavía no está definido cuándo se va a aumentar, cómo se va a aumentar, y es lo que está al margen de lo demás, y lo que está atrasado también entre un 200% y un 200%. El tema de las tarifas, por ejemplo, tarifas sociales y subsidios para los usuarios, ¿eso sigue vigente? Eso por ahora sigue vigente, sí. ¿Por ahora sí? Sí, eso, bueno, a la cooperativa le llega un padrón con quien nos alcanza la tarifa social o los subsidios, y ese padrón se traslada a la facturación. ¿Pero no hay novedades de que eso se vaya a quitar? No, por ahora no. Bueno. Bueno. No, por ahora no. Bien. Che, es un placer escucharlo a ustedes dos, ¿eh? Bueno. Están tirando una buena noticia ahora. Es la realidad. Bruno, ahora damos vuelta a la hoja, Bruno, vamos a la buena noticia. Qué difícil se va a poner ahí, bueno, la verdad, ¿no? Vamos a tener un año muy difícil. Va a ser un año sumamente complicado, ¿eh? Donde, nada, va a tener que, o sea, va a tener que extremar todo lo que es los, eh, los gastos y, y bueno, y esperar que transcurra lo más, lo más, eh, posible, ¿no? Sí, claro. Va a haber que cuidar mucho. Va a haber que cuidar mucho. Bruno, el tema de, mirá, sacamos y cambiamos de tema. Estafa. Llamado, me llamaron de la CALP, me avisan de la CALP que tengo que hacer tal cosa. ¿Están advertidos sobre estafas en nombre de CALP? Sí, sí, es más, la cooperativa está, te diría, cada dos días, tres días, le está sacando las redes sociales placa, recordando que desde la cooperativa no se llama nadie, ni para avisarle ni que se va a cortar el servicio. A ver, porque hay dos, tres modalidades. Una es que van a cortar a ver en qué momento te conviene que te cortes, a la mañana o a la tarde. Sí. Entonces, tenés que mandar un número, una que hay ahí, te robamos en WhatsApp. La otra también, porque estás leyendo, empezaron a llamar y seguramente en el tercer o cuarto que te llaman enganchan a alguien que te está leyendo, entonces te ofrecen a pagarte lo que sea o un descuento y otra vez te mandan algún código, te roban en WhatsApp. Bueno, hay dos, tres modalidades distintas que hace, diría, dos o tres meses que es notorio ese tipo de llamados, ¿no? Recordar a la gente que la cooperativa no lo van a llamar. Bien, eso es importante. Algo que sea muy puntual, pero a ver, la cooperativa, sus cortes programados, los programa, los anuncia y los realiza. Está llamando usuario por usuario, a ver a qué hora le conviene. Obviamente, nunca podremos hacer un corte por mantenimiento porque en esto no se van a poner de acuerdo. Claro, sería imposible. Tratamos siempre que sea mañana temprano, que la verdad es que primero nos afecta. Además, en época play en noviembre, diciembre, los chicos de redes entran de las cuatro de la mañana y un corte se hace de cuatro a seis, de cuatro a siete. A veces la gente ni se entera que se cortó la luz, no porque es a la madrugada. Pero bueno, nada, eso. De lo que son programados, normalmente son por la mañana temprano y obviamente no te van a llamar. Y si es un accidente o algo meteorológico, lo que sea, se cortó, se cortó. Sí, hay un informe general. Rápidamente, sí. Por eso se trabaja rápidamente para solucionarlo. Bueno, en todos los casos, consultar la veracidad de estos llamados, consultar a la cooperativa, ¿qué va a ser más adecuado? Sí, yo, mirá, yo diría que automáticamente le corté, porque no, no, no. No te da tiempo. No, no, no. El enroque es tan ingenioso, a veces, que uno va entrando de a poquito sin dar cuenta. Te apuran, te apuran también, no te dejan pensar. Te mandan el famoso código, ¿no? Y muchas veces también. Porque en el momento del día que te agarren o con qué uno está haciendo, por ahí te llevan y cuando te diste cuenta, ya estabas. Claro, ya está. Ya te lo robaron. Sí, sí. Bueno, Bruno, te agradecemos estos minutitos. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Y que refresque. Así podemos tener buena noticia. Bueno, un abrazo. Bruno, un abrazo. Gracias. Fíjate. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos, con el ingeniero Bruno Nicolini, con el ingeniero Bruno Nicolini.